Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy en un vídeo súper especial, uno de los últimos vlogs del año Donde nos vamos a centrar en cambiar prácticamente toda la habitación Como sabéis desde que vine no he tocado nada, o sea, lo único que he hecho ha sido montar un par de mesas, el setup Pero las paredes, por ejemplo, siguen estando igual, vacías, blancas, tristes Es que las mira así, se desmayan, mira Uy, cobre Pobrecito Aquí está el tesoro ¿Veis una cruz aquí? Fuera coñas, esto es el tesoro Está hueco Entero en la verdad que estaba muy contento con el setup, lo hice a mi gusto, tenía un montonazo de figuras Que os lo voy a dejar por aquí Hoy vamos a hacer un cambio bestial en la habitación La zona del setup la voy a cambiar entera Fijaros aquella pared, es enorme Esta pared, lo mismo, os dije que iba a poner vuestros peluches Como veis, están aquí, que son regalos de muchos suscriptores Y quería tenerlos que se vieran a simple vista Entonces, no sé si hoy, pero quiero poner una estantería por aquí, o por aquí ¡Ey, por favor! Escúchame, tengo que ir a comprar unas cosillas ¿Te animas? Gracias, tío, eres el mejor compañero del mundo ¿Dónde vamos hoy? Estamos yendo directamente a una tienda para comprar una serie de cosas que van a hacer de mi habitación Una maravilla ¿Van a hacer de tu habitación una habitación mejor? Una habitación gamer Porque hasta ahora era una habitación chusco Era una habitación de... Hay que decorar, porque en Teruel siempre tenía un montonazo de cosas Pero lo mejor de todo es que tú no sabes lo que vamos a comprar Tú, Fargan, me acompañas, eres mi cámara Vale Entonces, he tenido una idea, porque quiero comprar cuatro posters ¿Sí? Dos de ellos los voy a elegir yo, porque obviamente es mi... habitación Lógicamente Y los otros dos, si me ganas la piedra o la tijera, eliges tú El que tú quieras Espera, espera, espera Elijo yo el poster que me dé la gana Sí, y lo voy a tener Y lo vas a tener que poner en la habitación Obligado Sabes que eres Justin Bieber, ¿no? You win Estamos llegando ya al centro comercial También tenemos que comprar unas cosas para novia Porque queremos hacer algo guay Y que ahora os enseñamos todo lo que vamos a comprar Muy bien, porque Vamos a lo de los posters Ahora que vamos para arriba Ah, vale, vale, perdón El día de baise yo Hasta luego, adiós Primer piedra o papel o tijera En mitad del ascensor Piedra, papel o tijera ¿Cuánto será el mejor de cuánto? Un poster No, no, ya está O sea, eliges tú un poster ¿Uno solo? Uno solo No, no, no Sí, sí, sí Otro piedra o papel o tijera Y elijo otro No, a ver De momento uno Ah, y luego Ha faltado otro Sí, estamos ya en el centro comercial Nos tenemos que ir a la planta de FNAC Porque es donde están todos los posters Que por cierto, la última vez que vinimos había demasiado Así que Objetivo Yo elijo dos ¿Por qué me sigues? Como si supiera dónde voy Bueno, no sé Aquí están O sea, tú piensas ahí para elegir, ¿vale? A ver, el primer poster de una habitación ¿Ese te gusta? Este va a ser el primer poster Oye, qué chulo, ojalá Trolls Trolls Es un troll A ver, ve pasando Espérate, primero los míos, ¿vale? No Uy No Uy Qué poster más bonito vas a poner Este también está muy bien, ¿eh? Este también Este te quedaría bastante bien Sí, con la mujer bigote Yo ya tengo tu poster, el póker Justino Justino No sé si Justino o el de la chica esta Mira, Juego de Tronos Ahí con el dragón Con el dragón Vale, acuérdate Número fácil 69 Grande Vaya 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 Uy, ese está guapo, ¿eh? Uy, ese está guapo, ¿eh? ¿El de Nueva York? Sí No serás tú el mejor Vale, escúchame Tierra de la tijera Vale A uno El que gane El que gane A ver, espera, escucha, escucha Entonces, echamos otro piedra para ver la tijera Sí De dos Sí De dos De momento de uno El que si gano yo elijo, me queda el otro póster por elegir Dos Tendrías que elegir ¿Tendrías que elegir dos más? No, uno Coño, el de antes y este Vale, vale, vale Vale ¿Estás preparado? Eres malísimo con esto, pero bueno ¿Listo? Sí Piedra 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 A ver la tijera Piedra Piedra A ver la tijera Piedra 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 A ver la tijera Joder, chaval En tres empates, tú Piedra 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 A ver la tijera Vamos a elegir los puestos Y estoy obligado a ponerlos Vale Ya tengo uno Estás obligado a ponerlos para siempre Para siempre O sea, eso se tiene que quedar ya ahí en todo tu... Igual se rompen Igual se rompen Sí, sí, ya sabes que en Andorra hay mucho movimiento de tierra Les vamos a proteger muy bien Vale El número de sesenta y dos No me lo puedo creer, tío Ese va a ser el primer puestos que vas a tener Vale, fíralo Antes de que se nos olvide Ahí está Ese lo pagas tú, me da vergüenza Ciento setenta y tres Mira, están a topes, ¿eh? Nadie ha cogido Nadie ha cogido Nadie Ya os preguntaréis, ¿por qué? Vaya, qué sorpresa Tenemos aquí los cuatro marcos ¿Y cómo los cuervo, brother? ¡Me llevo todos! Se te han caído póker, lolos No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada No hace mucha gracia porque se pone a grabar y se pone delante de la puerta Con la excusa de que no se cierre ya está Llegó el momento No hagas eso Que vienen los vecinos Canción Que vienen los vecinos ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Yeah! Voy a llamar a la policía Dígame ¿Estás presidente? Sí, es presidente del gobierno Dime No, no, no puedo Estoy muy ocupado ¡Ojo! ¡Asian y qué haces! Esta es la habitación que habéis visto al principio del vídeo Pero lo que todavía no habéis visto Es la que va a estar después ¿Vas a cambiar todo este setup también? Todo esto Todo esto lo quito y me lo voy a montar como lo tenía entero El que tenía una zona en aquel lado Y la zona de HP que era con la que antes trabajaba Todo aquí Todo lo nuevo Perfecto Ya está Va a quedar muy bien Ya te puedes ir Venga, vete Vete de aquí Fuera Quita póker Y que no me den subvención Gobierno de Andorra Mirad lo que tengo de compañero de piso Solo se queja Míralo ¿Qué haces? ¡Hazte quieto! ¡Me voy! No me caigas No te caigas Ahí está Vais a ver Todo el proceso La diferencia La diferencia Del proceso De la vida real A lo que vais a ver Es que lo vais a ver Todo acaban Pero de momento Va a ser quitar Todo lo que estéis viendo detrás Solo las mesas No te das cuenta No te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes montadas hasta que no las desmontas y las ves juntas Mirad que maldito descontrol Acabo de terminar la primera parte Llevo como una hora De reloj Os lo juro Luego de todos modos os lo enseñaré bien Pero bueno Básicamente esto es lo que acaba de quedar ¿Vale? Todo lo que tenía aquí montado Os acordáis Lo voy a montar aquí Uy que blanco Pero da igual Para lo que os tengo que decir Da igual el color He terminado Mirad esto Que guapo está tío Mirad que chulo Esta es la zona que tenía antes montada ahí exactamente igual He puesto al final el micro El que se mueve Y cierta Y derecha Para que pueda grabar exactamente donde quiera Eso depende del día donde vaya a grabar Y bueno pues esta es la zona nueva De la cual obviamente Antes no conocíais nada Esta es la nueva tele de OmenHP Que es de 32 pulgadas creo Y lo mejor de todo es que Bueno pues 60 hercios Y para jugar al counter Me han dicho que es de lo mejorcito que hay Luego El ordenador chetado de OmenHP Que ahí lo tenéis Es una maldita bucada Y bueno pues aquí está Todas las pantallitas con su color de Omen Todos los colores rojos Los colores rojos Los cascos que los tengo que conectar ahora Pero de verdad O sea me mola mucho Como ha quedado Ya veis el escritorio O sea por favor Porque haz un poquito de limpieza Hijo mío Que se te lía Y mirad ahí Bueno y diréis Ya está ¿no? Ya se ha acabado No falta cambiar los focos de lado Que son estos dos S Y ese ponerlos detrás uno en cada lado Para cuando vaya a grabar Y por último Pondremos los póster Me cago en Fargan Asqueroso Vas a hacer tú La primera reacción de los Vas a flipar ¿eh? Ahí va El primero A ver ¡Oh! ¡Buah! Juego de tronos Con el enano Y ¿cómo se llama? ¿El dragón? ¿Este? No sé cómo se llama Dragón Dragón de la muerte Pero está súper guapo ¿Te mola no? Sí, está muy guapo Vale El enano De Games of Thrones Con el dragón Ya está El primero bien ¿no? Sí Tyrion se llama Es Tyrion ¿No será este que lo he elegido yo? Sí Vale Primero Quiero ver los ríos ¡Uuuh! Ahí está Suicide Squad Está muy guapo este Ya están enmarcados Tú, escuchame ¿Cuánto te costó montarlos aquí? Bastante Vale, a mí también Bastante ¿De hecho lo han montado bien? Sí Sí, está bien montado ¿No? ¿Te mola? Está muy guapo Está muy guapo Refleja un poco Pero bueno Luego los veréis Luego los enseñaré bien ¿Has hecho los agujeros en la pared ya? No ¿Lo has intentado con lo que veo, no? ¿Por qué? Porque hay unos agujeros ahí No Ah, ¿no? Vale, Fargan Quedan dos ¿Cuántos habías elegido? Este es el mejor de todos Mirad Este es el cuadro que he elegido a Poker Para que ponga en su habitación Pero que no se engañen Es para atraer público femenino Y como ya tengo público femenino adulto Ahora vamos con el último cuadro Exacto Y el por qué Muy bien, ahí Astino ¡Tachaaaa! ¡Jajajaja! ¡Súper like! ¡Ahí está! Voy a ponerlo Pero has cuadrado ¿Has cuadrado los esos con la parte de atrás? Está perfecto Vale Fijaros bien No hemos utilizado regla ni nada Y ha quedado perfecto Perfecto, ¿eh? Muy bien ¿Hacemos el otro? Sí Oye, que bien te queda Justin Bieber ahí, ¿eh? Lo sé Te queda perfecto Si tienes mucha mirada compañero No, no, no Da igual Sí, da igual Da igual Bueno compañeros Lo voy a dejar por aquí Con mi querido compañero Yastino Con el super like Y me quedan todavía El de squad Y el de juego de tronos Que van a ir Creo que en aquella parte De todos modos Estoy meditando la posibilidad De poner esos dos aquí abajo Y ahí al fondo pone un enorme Os enseño El setup por última vez Aquí tenemos todo lo de HP La pantalla de 60 Hz El ratoncito que va genial Sobre todo nuestro querido Teclado de Omen Y ahí está también Que se vea, que se vea Porque me han dado todo esto ellos Luego también por aquí El ordenador Que mirad por dentro Que chulada Está súper guay El ordenador antiguo Que es el que siempre he utilizado Con las dos pantallas Su teclado ratón Que está un poco alejado Para buenas tardes Ahí Los cascos Y el micro Para grabar Una zona U otra Y ya está Pues lo voy a dejar por aquí Como siempre, verdad chicos Espero que os haya gustado un montón Yo creo Que en el próximo vídeo pues Vais a saber Cuando grabe este vídeo Porque lo tengo de mandar a HP Lo tienen que aceptar Pero aquí están ya Nunca lo olvidéis chicos Meter un buen super like Nos vemos Adiós Super like